En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. La Palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la Palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Al mundo vino, y en el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la recibió. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la Palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, llena de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él, y grita diciendo, Este es de quien dije, el que viene detrás de mí, pasa delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud, todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad, vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Hemos leído el comienzo del Evangelio de San Juan. Siempre hemos dicho que los santos evangelios son el centro de toda la Biblia. Casi, casi se podría decir que este comienzo del Evangelio de San Juan es el centro de los evangelios. Es el último evangelio, y es como si, después de haber escuchado por tres veces las tres versiones, inspirada cada una de ellas con sus diferencias acerca de la vida de Jesús, después de haber escuchado por tres veces esa única historia, la cuarta comenzara con una síntesis. Como diciendo, vamos a hacer una síntesis. Y de hecho, mientras lo iba leyendo, resonaba en muchos de estos versículos las parábolas que se van a contar en este Evangelio. Y se han contado en las anteriores. El comienzo de este prólogo, este pórtico al último Evangelio, resuena como el comienzo del Génesis, como el comienzo de toda la Biblia. En el principio creó Dios, los cielos y la tierra. Aquí dirá, en el principio ya existía la palabra. En el Génesis se nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí ya no se va a interesar por darnos una descripción de la creación de esos cielos y esa tierra. Se centra en Dios. Ya existía la palabra. Y no va a continuar hablándonos de lo que había en esa creación, de los días de la creación, sino que vuelve y vuelve sobre Dios. Y la palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. Y va a continuar hablando de Dios. De Dios porque lo dice bien claro. La palabra era Dios. ¿Por qué no dice primera persona de la Santísima Trinidad? Nosotros lo hemos clarificado después con el pasar de los siglos. Porque claramente se dice, la palabra era Dios. Pero no dice la primera persona de la Santísima Trinidad. A la primera la llama Dios. ¿Por qué? Porque aquellos israelitas estaban muy acostumbrados a ir a hablar de Dios, de Dios, de Dios. Solo hay un solo Dios. Ya ve, el Señor, Adonai, el Sadai. Lo llamaban de muchas maneras. Un solo Dios. Entonces, el comienzo dice, es como si dijera, sí, sí, existe un solo Dios. Pero la palabra es Dios. Y la palabra estaba junto a Dios. Con lo cual, aunque ellos no usan esa terminología, que lo clarifica todo mucho más. Entonces, un solo Dios, tres personas, primera persona, segunda y tercera, aquí con más poesía está dicho lo mismo. Y con gran poesía, porque dice, y la palabra estaba junto a Dios. Comienza así el Evangelio sin nada más. No hay hombres, no hay ángeles, no hay nada. Solo la palabra junto a Dios. Y lo vuelvo a repetir. La palabra en el principio estaba junto a Dios. En el principio ya existía la palabra. En el principio. No se dice desde cuándo. Porque realmente, antes de que se creara el mundo, no existía tiempo. Con lo cual, existe desde siempre en un ser en el que no existe el tiempo, sino un eterno presente. En un ser que vive en un eterno presente y en el que nunca jamás ha pasado ni una hora, ni un año, ni un segundo. En ese no tiempo, él existía desde el principio. Y Dios tuvo principio. No. Existía desde siempre. Luego, existe desde que existe Dios. Por medio de la palabra se hizo todo. Aquí ya comienza a aparecer el mundo. Por medio de la palabra se hizo todo. Esto nunca se dirá de ningún ángel. Ni mucho menos de un santo o un profeta. Solo se puede decir de Dios. Y sin ella, la palabra, no se hizo nada de lo que se ha hecho. Fijaos que aquí nos encontramos con una distinción entre el hacer, no se hizo nada de lo que se ha hecho, y la palabra que sale de la boca de Dios. Aunque se nos dice en esta misma escritura, la Biblia, que Dios no tiene boca, que Dios no tiene oídos, que Dios no... Luego, es una realidad poética. La palabra ha salido de Dios. Pero es un ser espiritual. Sin miembros. Luego, imaginémonos un algo. Que no tiene ningún miembro, ninguna boca, ningún ojo. Y de ese algo surge algo que es Dios. ¿Y cómo lo vamos a llamar? La palabra. No he elegido ese término por los hombres, sino por él mismo. ¿Cómo decide definir a eso que sale de sí mismo? Y que no es una energía, sino un ser personal que le va a acompañar, con el que crea todo. La palabra. Así lo escogió él. Es una decisión de él, porque él sabe de verdad cómo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y por medio de esa palabra que sale de Dios, se creó todo. Pero de la palabra no se dice que haya sido creada. Los teólogos dirán, la palabra fue generada por Dios. No fue una decisión de Dios de crear. Sino que Dios, conociéndose a sí mismo, genera la palabra. Dios no puede evitar, por su propia vida, por su propio ser interno de lo que es él, que emane de él, se genere, brote, esa palabra. En el caso de los seres humanos, la palabra es breve, desaparece en el aire. Pero en el caso de Dios, es una palabra que se continúa generando eternamente. Como un arroyo que sale continuamente el agua, como del sol siempre sale la luz, así sale continuamente la palabra. Sin fin, Dios no se agota, Dios no se le acaba el poder, aunque esto no es una cuestión de poder, es cuestión de ser. Yo soy el que soy, le dirá Dios a Moisés. Pues ese soy genera la palabra. Después, creará también el mundo, pero eso ya será una decisión, será una cosa menor, limitada, pequeña, perfecta en su pequeñez. Pero hay una diferencia radical entre lo que sale de la misma naturaleza de Dios a lo otro. Y además, que queda muy claro que la palabra es un ser personal y que esa palabra es la que va a venir al mundo. Aquí la imagen, porque claro, la palabra suena a algo que enseguida desaparece en el aire, fugaz, transitorio. Pero aquí la imagen que quizás nos pueda ayudar a entender esta relación es la del sol. Si el sol existe, sale de él continuamente, cada segundo, cada día, cada año, cada siglo, cada milenio, su corona impresionante de luz y calor. Y no se cansa. Para él, producir todo eso le cuesta menos que a mí tener que pronunciar palabras. Pues toda esa corona que sale de la naturaleza de Dios es la palabra. Como dirán los griegos, el logos. Y esa palabra es ardiente, es poderosa, es luminosa, porque nace de la naturaleza del sol. Aquí tenemos una parábola de la relación entre el padre y el hijo. De esa naturaleza de Dios, emana, como de un pozo del que sale todo el año el agua, con fuerza, emana esa luz que es la palabra. Y toda esa inmensa palabra, esa corona de luz y calor y belleza y amor que surge de la naturaleza de Dios, es lo que se encarga en un ser microscópico. Aquello que no tiene forma. Fijaos todo lo que se ha dicho en el Antiguo Testamento, de no os hagáis imágenes, no os hagáis imágenes. Incluso en el templo de Salomón no había ni una imagen de Dios. De los querubines sí. De los bueyes que sostenían el mar de bronce donde se lavaban los sacerdotes también. Pero de Dios no. No hay imagen que me pueda representar. Es como si les dijera Dios. Pues bien, aquí escoge una representación de Dios irrepresentable. La palabra. Si hubiera escogido algo, lo hubiéramos podido pintar, lo hubiéramos podido dibujar, lo hubiéramos podido esculpir. Aquí es irrepresentable. Es algo que suena, suena en el aire. Que es algo que sale de un ser vivo. No es un objeto. Solo puede salir de unos labios vivos, de un ser vivo que lo pronuncie. Bueno, yo creo que estas reflexiones nos ayudan a atisbar la profundidad que hay en estos poquísimos versículos con que comienza este prólogo. Que todos nosotros meditemos este texto que en verdad es el gran tesoro de toda la Biblia. Es la parte más profunda de los mismos evangelios. Lo que después de haber escuchado a Jesús tres años, después de quién sabe cuántos dones místicos que tuvo San Juan, después de santificarse, pudo condensar los evangelios. Las enseñanzas del Espíritu Santo acerca de Jesús en apenas unas cuantas líneas que son las que hemos leído. Esto merece ser meditado en la tranquilidad, en la soledad delante del sagrario. Que la Virgen María, que probablemente meditó muchas veces estos versículos, nos ayude como maestra a comprender un poco más lo que tenemos en el sagrario. Gracias. Gracias. Gracias.